La tecnología e innovación. Por cierto que hoy falleció el doctor Jacinto Conbit, uno de los más grandes científicos. Y además un hombre dedicado a la vida, a la investigación por la salud de los más excluidos. El hombre que descubrió la cura contra la lepra, por ejemplo, venezolano, estuvo nominado al premio Nobel de la medicina. Seguramente no se lo otorgaron porque era venezolano. Sin embargo, él estuvo allí hasta sus 100 años, hasta hace pocos meses. El mismo Manuel Fernández la entrevistó y estaba trabajando ahora en medicinas contra el cáncer. Nosotros le enviamos nuestra solidaridad a todos sus familiares, sus equipos de trabajo. Bueno, y es un gran valor para la Venezuela contemporánea el haber contado con el doctor Jacinto Conbit. Y bueno, volviendo aquí, ahí nos mostraba el mayor general García Plaza, Manuel Fernández, con muchísima honestidad, bueno, procesos donde los agentes autorizados de Movilnet se aprovechan. De esos productos que, con mucho esfuerzo, el Estado venezolano importa a través de Telecom para otorgárselo a Movilnet y a sus agentes autorizados. Y ven ustedes cómo van cometiendo distintos tipos de modalidades para violar la ley y para impedir que usted tenga acceso a ese producto al precio justo. Igualmente aquí, en Guarenas, donde estamos, hemos diagnosticado, ya estábamos hablando con el fiscal del Ministerio Público, porque bueno, aquí presuntamente hay un grave caso de usura y deben tomarse todas las medidas al respecto, garantizar que esta porcelana, que esta grifería, que esta pieza sanitaria sean utilizadas por la Gran Misión Vivienda o sean vendidas al precio justo a los venezolanos y las venezolanas. Y esto es apenas una señal, nosotros queremos que todo el sector que vende cerámica, piezas sanitarias, grifería y otros insumos y, bueno, y piezas para la construcción y para la vivienda, bueno, que entren por la ley de precios justos. Que se pongan en este momento a ajustar sus precios los que no lo hayan hecho, porque la ofensiva económica va a llegar a todos los rincones, con todos los equipos. Ahí ustedes tienen los equipos de fiscales, nuestra Fuerza Armada, los inspectores de la Presidencia, los inspectores de la Superintendencia de Precios Justos. Estamos comprometidos con hacer que los venezolanos puedan adquirir los productos a precios justos. Esta guerra económica el pueblo de Venezuela la va a ganar. La vamos a ganar en ofensiva económica, la vamos a ganar con el presidente Nicolás Maduro. Y nada ni nadie impedirá que en este país construyamos un nuevo orden económico y equilibremos, entre otros, la relación de los precios justos en este país. Que los venezolanos y las venezolanas puedan adquirir bienes y servicios al precio que en realidad constituye. No como esto que hemos visto hoy, de 1.400, de 1.700, de 1.900, de 1.400% de sobreprecio sobre los precios reales, mercancía importada desde la China. Y este no es el precio de venta, este es la importadora. Esto va a una distribuidora y allí le colocarán también una ganancia que seguramente no es la del 30%, sino que debe ser mucho más a nivel de la comercialización. Aquí se están tomando las medidas y vamos a revisar toda la cadena y llegar hasta el último comercializador de estas mercancías. Aquí se comete quizá el pecado original al poner este sobreprecio, pero también tenemos que ir hacia la comercialización. Bueno, queremos agradecer pues a todos los equipos aquí en Guarenas, a todos los equipos allá en los teques, por el gran trabajo que hemos hecho de inspección. Sigan inspeccionando compañeros fiscales, compañeros inspectores de la Presidencia de la República, con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sigan adelante esta tarea que es fundamental, equilibrar los precios en Venezuela y bueno, las consecuencias de la ley le llegarán a quienes hayan cometido las infracciones. Muchas gracias, buenas tardes.